En Maracaibo, la alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales condenó las pretensiones del Ejecutivo Nacional de entregar este viernes al Tribunal Supremo de Justicia el presupuesto del año 2017 y no refrendarlo a la Asamblea Nacional. José Leonardo Nava nos trae los detalles. La autoridad municipal expresó que el Parlamento es el único poder facultado para aprobar el presupuesto de la Nación, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. De lo contrario, se estaría violando la autonomía de los poderes. No podemos seguir pisoteando la Constitución, no podemos seguir ignorando la voluntad de una gran mayoría, del 80% de los venezolanos, que le dio poder y facultades al Parlamento. Sobre el ensayo general del proceso de recolección del 20% de manifestación de voluntades para activar el referendo revocatorio, la alcaldesa de Maracaibo destacó que la jornada de este miércoles demostró que a pesar de las trabas, los días 26, 27 y 28 de octubre, el pueblo saldrá a las calles. La alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales encabezó este jueves una jornada médico-social para los habitantes de los barrios Mi Esperanza, El Chaparral y Villasur, ubicados al oeste de la ciudad de Maracaibo. Esto para diagnosticar y tratar algunas enfermedades primarias y además entregar alimentos de la canasta básica. En el estado azul, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión.